Si esperas las locuras que pienso yo, mirándote Cada cosa que me asusta te invito a yo, mirándote Cuando pasa que me ignoras, mis ojos te devoran sin pena y en total Y yo vivo y me pasa así, mi realidad no gana más Mirándote, cuando corres mi diente a donde estás Mirándote, después de mi pasión acariciar Mirándote, y luego deseándote Yo no estoy amándote, en mis sueños lograndote Y todo así mirándote Si supieras que momento vivo yo, mirándote La bebé con mi caricia que te doy, mirándote Lo que pasa es diferente, ni yo completamente soñando soy feliz Y hasta que no se pueda verte a ti, mirándote por mí Mirándote, cuando corres mi diente a donde estás Mirándote, después de mi pasión acariciar Mirándote, mientras corres mi diente a donde estás Mirándote, después de mi pasión acariciar ¡Suscríbete al canal!